Hola y bienvenido al tutorial de cómo usar TradingView de TormentaCripto. Si estás aquí es porque te gusta el análisis técnico, no tienes mucha idea y lo que quieres es empezar desde la base. Pues bien, con TormentaCripto vas a poder aprender los fundamentos principales del análisis técnico y el manejo de TradingView como plataforma básica para poder analizar el mercado. En este vídeo vamos a ver cómo se maneja TradingView, cómo se crea una cuenta, la interfaz y las características más importantes que tiene para luego poder trabajar con el plataforma. Entonces, en primer lugar tenemos que ir a la página de TradingView y supongamos que no tenemos una cuenta, queremos abrir una cuenta, iremos al botón de Empiezo. En primer lugar vamos a observar que lo que se ve es los planes que presenta la plataforma, que son muy interesantes, pero inicialmente yo no lo recomendaría puesto que primero queremos trastear con la plataforma y ver un poco si nos gusta la interfaz que tiene o no. Entonces, llegados a este punto vamos a donde dice prueba la versión básica y gratuita. En este momento podemos elegir crear una cuenta a través de correo electrónico como se hacía hasta hace poco tiempo o sincronizando nuestra cuenta de Google, Facebook u otras plataformas. Para este ejemplo voy a escoger la cuenta de correo electrónico que sería la opción convencional. Entonces, por aquí puedes ver que primero hay que poner un nombre de usuario asociado a un correo electrónico con una contraseña como en cualquier otra plataforma. Aceptar la política de condiciones, demostrar que no se es un robot y entonces se creará una cuenta. La siguiente cosa que vamos a hacer es suponer, simular que todo esto ha funcionado bien y entonces pasaremos directamente a lo que vamos a ver dentro del gráfico. Una vez estamos dentro de la plataforma, según la versión y el momento en el que hayas entrado, pues probablemente aquí tendrás otros diferentes activos y seguramente el modo en el que estará por defecto será el modo claro. Por lo tanto, primera opción y recomendación que te hago es que vengas aquí y pases al modo oscuro y como puedes observar, pues es bastante menos molesto para nosotros. Entonces, vamos a ir viendo con calma todos los elementos que tienen la interfaz de TradingView. Por una parte tenemos aquí el nombre del activo en el que podemos seleccionar los activos diferentes para poder valorarlo. Por ejemplo, podemos ir a Ethereum en vez de Bitcoin como estaba. Luego aquí podemos comparar con otro símbolo. Cuando el programa dice la palabra símbolo, lo que quiere decir es otro activo. Entonces podemos comparar Ethereum con Bitcoin, por ejemplo. A continuación, como se puede ver aquí, lo que tenemos son las temporalidades, que en posteriores vídeos se desarrollarán mucho más, que son elementos muy importantes para comprender. Esto es la forma en la que se representa el gráfico, que pueden ser barras, velas, de las huecas, Heikinashi, columnas, etcétera, que también se desarrollará posteriormente. Los indicadores muy importantes en la estrategia Tormenta Cripto y aquí pues podemos seleccionar desde los que tenemos en favoritos a realizar búsquedas en scripts de la comunidad, etcétera. Aquí tenemos las plantillas de indicadores que se pueden utilizar, creación de alertas, muy interesante, y repetición, que lo que hace es llevarnos el gráfico a un momento en el que queramos. Por ejemplo, si queremos retroceder al 21 de noviembre, más o menos, y entonces corta el gráfico ahí y lo que hace es darnos una visión en presente como si hubiéramos vuelto atrás en el tiempo. Como puedes observar, se va desarrollando pasando los días como si hubiéramos empezado en noviembre. Dicho todo esto, pasamos ahora a ver la columna de la izquierda, que son elementos, son herramientas de trabajo. Tendremos un capítulo dedicado exclusivamente a las herramientas de TradingView. En particular ahora me gustaría que te quedaras solamente con la regla, puesto que mide distancias, ya sea arriba o hacia abajo. En la parte inferior de la gráfica, se desarrolla en el eje de las X, el tiempo. Como puedes observar, pues en este caso va desde el 2020 hasta enero del 24. Debajo aparecen una serie de herramientas para edición de scripts, edición de indicadores y de estrategias, que también veremos en un apartado siguiente. Por otra parte, aquí aparece un alternador entre la escala logarítmica o no logarítmica del gráfico. Como puedes observar, cambia bastante la cosa. Sin embargo, es muy interesante que tengas en cuenta lo siguiente. Si yo no estoy en la escala logarítmica y mido en esta sección, por ejemplo, de la parte alta a la parte baja, tengo un 54% de caída. Si lo pongo en logarítmico, también debo obtener un 54% de caída, independientemente de que a simple vista parezca que tiene mayor compresión o menos. Entonces, eso ya es al gusto del consumidor elegir si la quieres en logarítmica o no. Este botón es muy importante puesto que automatiza la escala. Si yo lo deselecciono, puedo mover el gráfico tranquilamente y comprimirlo o descomprimirlo para tener una vista más periférica. Por defecto, lo seleccionaremos como automático. Y por último, tenemos la columna a la derecha, no menos importante, en la que aquí aparece una serie de datos del mercado y el precio en grande. Luego tenemos aquí los activos que podremos ir sumándolos si queremos a través del símbolo más, como hemos visto, que permite agregar símbolos. Aquí tenemos las listas que podemos ir creando a demanda cada uno como le interese. Y por otra parte, y no menos importante, tenemos la gestión de alertas. En este caso yo tengo una serie de alertas aquí preparadas, pero cada uno se las puede ir seleccionando. Por ejemplo, la plataforma permite crear alertas dándole al símbolo más. Si yo sospecho que el precio se va a acercar a 1.300 o me interesa ponerme una alerta en ese momento, le daré a este botón y crearé una alerta. Tan sencillo como esto. En el momento que el precio cruce esa línea, yo recibiré una alerta en la plataforma y ya veremos posteriormente si quiero ponerle sonido, no le quiero poner sonido, que me mande un correo, un SMS, etc. Por último, tenemos en esta parte de aquí un apartado muy importante y es que ahí podemos cargar diferentes diseños. Si tenemos por ejemplo la versión Pro nos va a permitir tener hasta 5, si no me equivoco, 5 diferentes tipos de estrategias y la versión gratis pues solamente tendremos una, pero bueno, en principio para probar es más que suficiente. Ya a partir del tiempo cuando uno va desarrollando diferentes estrategias o quiere tener un laboratorio de trading y quiere ir probando diferentes estrategias, pues sí que quizás sea interesante tener la posibilidad de alcanzar eso a través de tener el plan Pro. Entonces, con esto concluye la primera sesión de tutorial de TradingView en el que pues hemos visto cómo se crea una cuenta, el manejo de la interfaz, es decir, conocer por lo menos a qué nos estamos enfrentando, que estos numeritos no nos resulten el enemigo, que no sea terrorífico, acostumbrarnos y luego ver todas las posibilidades que nos ofrece. En el link de la descripción te dejo un enlace por si en el futuro quisieras comprar el plan Pro para el TradingView y ahí con eso tanto tú como yo salimos beneficiados. Y si te ha gustado el vídeo te animo a suscribirte, a darle a like y a continuación buscar el siguiente que será manejar un poquito más el TradingView.